Cementerio La salida, la salida Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Huáscar, Huáscar, Huáscar Cobradora no más soy Para mí desde que me levanto Para mí todo es posible Cuando vengo a trabajar para mí todo es posible Porque yo me olvido de mi casa Todo, me vengo a trabajar Para mí todo el día yo puedo estar trabajando Baja, baja, baja Por eso estamos agradecidos nosotros A ese trabajo que se ha Que prácticamente han No sé, han inventado No sé, pero ya siquiera con eso Ya llevamos algo para nuestra casa Vamos a la A la universidad y sacamos nuestros Documentos que es ¿Cómo se llama? Educación vial Con eso trabajamos Y yo tengo todo Lo que puede tener cualquier persona ¿No? Y como necesito trabajar Por eso que empeño mi Labor de cobradora Tres, baja Tres, baja Tres, baja Tres, pero Lleva Lleva Antes era mejor que ahora, pero ahora prácticamente hay veces sacamos para el petróleo, hay veces hay ratos que nos toca la buena suerte que dice, nos vamos yendo. Pero hay veces que nos toca la mala suerte y vamos con poco pasajeros. Pero sea como sea así, andamos contentos, porque de eso nosotros prácticamente ahorita vivimos. No será mucho, pero es un trabajito, prácticamente nadie no te dice por qué no te doy trabajo, porque prácticamente a nosotros cuando vamos a fábricas, a cualquier sitio, nos pide, usted tiene ya treinta y tantos años, ya no sirve. Venga caballero. Mis pasajeros yo les trato con cariño, entonces cuando me ve de una cuadra ya viene y mi carrito es mío y lo que yo tengo es pequeño. Pero así yo ando lleno. Ya, gracias tío. Yo les trato con cariño, si les falta algún sencillo, alguna cosa, yo les digo, bueno, cuando tenga me pagarán, le digo. Y ellos, ahí ves cuando dicen, señora, lo que le debo, tenga, tenga, gracias, le digo. Min. Dicisubre. Me hace así. Gracias, para toda la gente que está al lado, para aquí el lado, sino para el lado derecho, para el lado izquierdo, para todos ustedes. Cuando yo llegué a Lima, yo llegué de siete años. En ese trayecto, llegué a tener 22 años ya prácticamente, acá en Lima. Recién llegué a regresar a mi tierra a los 22 años a conocer a Bancay. Mi papá, mi mamá sí estaba allá. Al verme, cuando yo llegué de noche, pensaban que era fantasma que estaba llegando. Mi mamá siempre hablaba de mí, pero la gente decía, ¿Cómo va a tener usted hija y nunca usted ha venido, nada? Pero ha sido la realidad, pues. Yo venía con esa esperanza, con esa ansia de ser algo en la vida. No, no me conformo, ni ahorita tampoco no me conformo con lo que soy cobradora, sino si yo tuviera plata, yo quisiera estudiar, entrar a la universidad, entrar a algo, pero lamentablemente la suerte no me ayuda. Por eso a mis hijos también yo les digo, a mi hijita les digo, mami, les digo, está bien que terminaste quinto de secundaria, pero tienes que tener alguna profesión. El día que tengas tu hogar, tu familia, ya no vas a sufrir como yo, porque ya vas a tener un sueldo. Puedes agarrar otro trabajito, pero ya tienes ya con qué defenderte. Ya tienes tu sueldo, ya puedes con eso ya hacer otra cosa, otros trabajitos, cualquier cosa, le digo a mi hija, por eso tienen que tener ustedes profesión, tienen que ser mejor que yo. Las que no son buenas son las, y siendo mujer, las tombas, las de tránsito. El que no comete errores, eso es lo que paga más. A los carros chiquitos nos tiene cólera. Porque eso es lo que yo pienso, porque se nos prende, pero muy feo. Uy, cómo me hubiera gustado ser una abogada, tener algo que sea uno que sea respetable, que sea fuerte, para defender a los compañeros. Eso a mí no me gusta, no me gusta que le traten mal a mis compañeros. Yo ahí mismo salto por mis compañeros. Siempre mi meta es alcanzar algo, algo que sea, pero no, yo no me quedo ahí. Yo pienso alcanzar algo mejor, ser, ¿cómo se llama? Tengo que hacer algo en la vida. La edad que yo tengo no interesa, para mí no hay barrera, yo trato de alcanzarlo. Tengo que hacer algo en la vida, hay que hacer algo en el camino. ¡Espera! Pará, puente nueve, chibú, desárate, pará, puente nueve, chibú, desárate. Pará, puente nueve, puente nueve, pará. Pará, puente nueve, aviación, aviación. Adiós, Makan. Adiós, Makan.